El regidor y presidente de la Comisión de Transporte y Vialidad en el municipio, Alberto Pérez Quiroga, expresó que debido a las quejas que se reciben por parte de los usuarios de transporte público, será implementado el servicio de call center. Cabe señalar que este se conectará a la línea 072 a través de la cual ya se atendía. Sin embargo, se determinó pagar 9 mil pesos por este nuevo servicio de manera mensual a la empresa que brindará ahora el servicio. Entonces lo que hicimos fue buscar una opción diferente y para ello encontramos como opción el poder contratar un sistema de call center, que sea una empresa a la que se dedique a contestar y darse informes a la comisión del mayor número de quejas que se perciben. Reiteró que el servicio entró en vigor como plan piloto a partir del lunes 5 de mayo hasta el 13, por lo que se tendrá prueba para conocer su funcionamiento y analizar su viabilidad. El call center, uno son todas relacionadas a las quejas sobre el transporte y el chofer, mal servicio, mal horario, impuntualidad, exceso de velocidad, mala atención, todo eso. La segunda área que van a diferenciar sería todo lo que es correspondiente a la infraestructura vial, en donde tenemos baches o tenemos áreas o faltan sombras. Y luego la tercera etapa, la tercera división que se hace de las quejas sería acerca del señalamiento. Muchas veces tenemos las señales hoy y pasó mañana y ya no están, se las robaron o se cayó o chocaron y la tiraron. Hay que resaltar que este servicio solamente recibe llamadas de telefonía fija y no de móviles, por lo que autoridades aseguran se dará seguimiento a la queja emitida por parte de la ciudadanía e iniciar la sanción correspondiente si así lo amerita. Una vez que yo recibo comisión, recibe la Comisión de Transporte y Vialidad, recibe el informe semanal, los cortes semanales que están llevando a cabo y los mensuales, se podrá estar hablando con las empresas para reportarle las quejas que tiene y en caso de que vayan infringiendo el reglamento, pues aplicar las sanciones correspondientes. Se le va a dar seguimiento y se te podrá después informar. Esto es, no tienes que dejar tus datos, pero si quieres dejar tus datos para después avisarte, como ha estado pasando en Facebook, que mucha gente da la queja, deja sus datos, se le da seguimiento y luego se les avisa. Con imágenes de Roberto Gallegos, para Vianoticias, Karen Delgado.